¡Hola, hola, hola! Bienvenidos una vez más al canal de HillyClay con un vídeo de los Sims 4 Baby Challenge. En el episodio pasado tuvimos a Elizabeth y hoy es su cumpleaños. Además, los mellizos tienen que crecer ya rápido. Por cierto, ahora tengo salón porque los gnomos no paran de darme semillas, como veis aquí, no paran de darme semillas. Y yo lo he estado vendiendo. Yo creía que solo iba a durar un día, pero no paran y paran y paran de darme semillas. Y entonces conseguí dinero para hacerme un saloncito, básicamente IKEA. Ahora mismo me siento como si estuviera haciendo trampa, pero es que son tan monos que no quiero eliminarlos. Pero voy a venderlos. ¡Lo siento, nomito! ¡Genial! ¡Se me rompió la bañera! Te cuento, hay actuaciones muy chulas en el mercadillo esta semana. No puedo, tengo una bebé. Me encanta la ventana en el suelo. Me encanta, lo voy a dejar así para siempre. ¿Qué hace aquí Travi? Yo no lo llamé. ¿Qué hace aquí Travi? Vamos a hacer crecer a la nena. A ver, a ver, a ver. Estoy preparando la página randomizada. ¡Incansable! A estos infantes vigorosos y llenos de energía les encanta explorar y estar vigorizados. Mejoran su habilidad, movilidad algo más rápido de lo normal. Y se sienten tristes cuando llevan tiempo sin salir. Incansable, madre de Dios. ¡Pero qué cookie! ¡Qué carita más regordeta! Ahí va la nena. ¡Qué mona! Es una ternura que los hermanos puedan enseñar a otros hermanos a hacer cositas y eso. ¿Y por qué Alex lleva un disfraz de oso? Ponía antes que ha entrado una etapa o algo así. Que solo se quiere poner disfraz de oso. ¿Cómo se nota que mi hija que está hablando de astronauta? De ajedrez, de militares, de trenes, todo el rato. ¡Olé! ¡Qué mona con la pancita! ¡Pero qué risa el niño con el traste de oso! A ver, ya tienen la cena. A comer. Regalo no deseado. Me han hecho un regalo que me parece una bobada. Quiero cambiárselo a algún amigo o devolverlo. ¿Puedo hacerlo? Ese regalo era para ti. La gratitud es una virtud. ¡Oh, claro! De hacer otra persona. Mira, el regalo era para ti, cielo. Los modos le aumentan. La empatía disminuye. ¡Ale! A viciarse con la tablet. ¿Cómo se nota que eres mi hija? Ahí todo viciadísimo. ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Renace-me! ¡No! ¡No hagas eso a tu madre! ¡No! Mis otros niños no me rechictaban ¡Venga! ¡A hacer pie! ¡Hombre ya! ¡Hiperactividad sorda! Elizabeth ha oído hablar a los adultos Pero solo quiere correr Ha venido ella sola a sentarse En el sillón Pero que kawaii Comiendo con la manita A dormir Todo dormido en la casa Ya todo dormido en la casa Se me rompió el bate Dios Alexander tiene dominado el arte De los avioncitos de papel Y está deseando probar su diseño Supersónico original Ya ha terminado los ejercicios Si el profesor sustituto no mira Será un buen momento para el vuelo de prueba Lanzar el avioncito a esperar recreo Siempre que elijo algo Siempre la cago Vamos a esperar recreo Alexander esconde el avioncito En su mochila hasta recreo Para cuando llega el bate Tiene la punta doblada Y no hay modo de hacerlo Volar derecho Otra vez a diseñarlo Desde el principio A la caza de besos Alexander ya pasó Casi todo el recreo Persiguiendo a algunos De los estudiantes Para besarlo Al final no consiguió Besar a nadie Pero los otros estudiantes Estaban huyendo de él Son cosas de niños Tío No No, no, no Dale de piruja Ahora que Hoy encontramos En el pupitre de Samuel Una carta de amor Sin enviar Que escribió a su profe No ponía nada Subito de tono Pero creímos Que debíamos saberlo Se ha metido En un buen lío Adorable Pero inapropiado Tendremos una charla Acaban de llegar Factura a tu buzón Debes 547 dineros Y pones 348 horas Para pagar No Me quedo con menos De la mitad De lo que tengo Como ya terminé Uno de mis libros Los he puesto a venderse Clarita se ha puesto de parto Clarita se ha puesto de parto Vamos al hospital Eh El padre era Marcus Marcus Flex What? ¿Por qué tiene el pelo blanco ahora? Qué raro Esteban No, Marco ¿Por qué estás con el pelo blanco? ¡Vejez! ¿Estás viejo? ¿Qué? ¿Marcus se ha puesto viejo? ¿Así porque sí? ¿Quién es este muchacho? ¿Quién es este hipster? Hola señor hipster ¿Cómo está usted? ¡Es un enfermero! Un enfermero hipster Pues ya estoy aquí Por tercera vez Para tener a mi cuarto babyborn ¿Qué creen que será? Yo estoy porque es niño otra vez ¡Es un niño! Vaya me equivoqué En un comentario del capítulo Unan los Sims Había una chica que se llamaba Angie Voy a ponerle Ángel Otro niño tierno Definitivamente Voy a vender estas camas Porque No paran de salir monstruos No más que Rocío y Rocío No paran de salir Angelito Me despierta en medio De la noche La niña se acerca A ver al bebé Calidad culinaria He cobrado mi logro ¡Oh! Tía del invierno ¿Puedo poner un árbol de navidad? He puesto un árbol de navidad Aquí fuera Y le ha salido esto Mañana hay regalos ¡Viva! Mañana Lisa Recibirá regalos Va a ser un día estupendo Ale Palinsta Lizzie ya tiene el control de pipiendo Y la movilidad en dos ¡Wiii! Me hace mucha gracia el peinado que tiene Leñito para que no se le vaya el pelito a la cara Que asusté tanto llorar Mientras baño a la hermana ¿Eh? Ángel y Clara acaban de convertirse en buenos amigos Ya casi es el cumpleaños de Ángel Es mañana de hecho Y los niños ya tienen un sobresaliente Los dos niños Los puedo hacer crecer Los voy a hacer crecer a los tres a la vez Parece que se ha molestado que se sale De hecho se sale tanto Que solo saca sobresalientes ¡Enhorabuena! Mis niños Maravilloso 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 Me he enterado de que hoy es noche alienígena en el bar ¿Quiere que vayamos? ¿Cero David? Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Mira Está con su ropita de invierno No hemos oído este bar de alienígena Mi mejor amigo y yo Marcus Y el padre de Ángelito Mejor amigo Padre de mi hijo Ángel Vámonos de fiesta ¿Quién es este señor? Arab Acharya La camarera guapísima Me encanta ese color de pelo Yo esperaba ver a aliens o algo Y no he visto ningún alien Y este tío empezó a coquetear conmigo No me gusta Eres mezquino Fuera de mi vista Acabo de ver un alien Hay ya un alien aquí Y otro por aquí Oh ven Clarita Vamos a pasarnoslo bien en el bar No Prefiero irme a buscar ranas Vamos a hacer crecer a Ángel Y después A los mellizos Venga Angelito A ver que tan guapo eres Marcus le ha enviado un regalo a Ángel No tardarán en tenerlo en su Oh Le mando un regalo a su niño ¡Ah! ¡Avecito! ¡Qué pelo! ¿Me lo puedo comer? A ver que me sale ¡Tontaina! A estos infantes payasetes Y curiosos Les encanta contar chistes Y ponerse vacilones Mejora una sabiduría de imaginación Algo más rápido De lo normal ¿Puede ser la cosa más graciosa Del mundo entero este niño? ¡El muñeco! Es una monada este niño Pero que... ¡Aaaah! Papita compró un regalo ¿Y Travis no me envía regalos? ¿Para los niños? ¡Qué raro! Comprobar si hay regalos Para el día de la festividad de invierno Tengo que comprar otra cama De niños chicos ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí hay regalos! ¡Sí hay regalos! He comprado más cajas de regalos Porque me da... Eh... Me da curiosidad saber Que sacan de ahí Clara ha recibido Oda al día 6 Cuarteto fantasma De Elizabeth's Friends Los regalos pueden encontrarse En los inventarios De los sim O de la unidad de doméstica Mientras voy a hacerle yo La tarta de cumpleaños A los mellizos Alexander ha recibido Patus Guardar este regalo Como oro en paño Los regalos pueden encontrarse En los inventarios De los sims Que son fatugues Osito te quiero mucho Tienes a... Dios que tampa Me lo conmoveso a todos Dios pero que miniatura Que miniatura Le he puesto el traje De formal Para que vayan al cumpleaños De los chicos Y son super monos Sam 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 Ya va a soplar las velas A ver Cuán de guapo Ahí vamos Ahí vamos Vamos a ver Samuel ha crecido A ver que me sale No se que arqueológico Si arqueólogo Académico Y amante de la naturaleza Amante de la naturaleza Fan del aire libre Puyeta Misam Eh... Misam Este sim quiere entender Arqueología Es melómano Que le encanta la música Y le gusta el aire libre Se puede ser más guapo En la vida Se puede ser más guapo En la vida Que este hombre Se puede ser más guapo En la vida Y ahora le toca Alex Dios mi hijo Mi hijo guapísimo A ver A ver A ver Dios Travis está mandando Eh... Regalo Celebridad De fama mundial Y pulcro Buah ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo? Alex ¡Muérome de risa! ¡Muérome de risa! ¡Muérome de risa! ¡Muérome de risa! Dio a cada cual Más guapo ¡Mírenlo! ¡Madre mía! Soy una madre Súper orgullosa De verdad ¡Qué risa Alex! ¿Pero qué ¿Qué pintas me lleva? ¡Ja, ja! Ah la Un selfie Pa Pa Lista Y por aquí Lo dejamos Hoy ya hemos visto cuatro de mis niños, dos ya han crecido adolescentes, pero no estaban mucha ternura, en serio. Los voy a echar muchísimo de menos cuando crezcan, Dios. Los voy a echar muchísimo de menos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Con el bebé, cinco. Adiós. ¡Ah! ¡Surf o no pez!